No sé por qué No te olvidé Fue tu amor quizás Una ilusión Tan diferente De las demás Que sin querer Te sueño aún Y cada vez más Y más Ya sé por qué No te olvidé Tú Me prometiste Pronto volver Y el tiempo pasa Y aún no estás Si tú No quieres Te olvidaré Aunque me cueste Llorar por ti Llorar por ti Llorar por ti Pasar un tren Y un avión Y un bello barco Cruzando el mar Y yo recé Por ese amor Que nunca te vio acabar No sé por qué No sé por qué No te olvidé Tú Me prometiste Pronto volver Y el tiempo pasa Y aún no estás Si tú Si tú lo quieres Si tú lo quieres Te olvidaré Aunque me cueste Llorar por ti 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 Y ese amor Que nunca me vio acabar Que nunca me vio acabar No sé por qué No te olvidé 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 Gracias.